Yo conozco la llanura Y yo voy por el río Apure, por el río Apure, en una cano agua abajo Y yo voy por el Apure, por el río Apure, en una cano agua abajo A pasar el puente Brusual, a Purito y el Samán, a llegar a San Fernando Al pasar el puente Brusual, a Purito y el Samán, a llegar a San Fernando Hasta luego más por al pueblo querido Ya yo me voy alejando Hasta luego más por al pueblo querido Ya yo me voy alejando Me voy para Palmarito Que desde un pueblo bonito Tu amor me está esperando Me regreso a Guadualito A Guadualito Y voy con rumbo al amparo Me regreso a Guadualito A Guadualito Y voy con rumbo al amparo Que una linda llanerita En el puerto del gamero Debe de estarme esperando Si ella se viene conmigo Esa hermosa llanerita Me la llevo en mi caballo Oh 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 oh